Música Eres todo lo que quiero Mi aliento eres tú En tus brazos mi refugio Estoy aquí Estoy aquí Padre amo Tu presencia Tus solices Mi dignidad Estoy seguro En tus manos Confío en mí Confío en mí Y en mi más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Porque hoy tu gloria Quiero ver Yo quiero ver Tu gloria Yo quiero ver Tu gloria Tu gloria Padre amo Padre amo Tu presencia Tu sonrisa es mi vivir Me estoy seguro En tus manos Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto, a tus pies heridos, porque hoy tu gloria quiero ser. Porque hoy tu gloria quiero ser. Porque hoy tu gloria quiero ser. Gracias, Dios, 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 Dios Dios es real y Él viene pronto por su iglesia, aleluya. Dios viene pronto por su iglesia, aleluya. Estamos practicando para el reino de los cielos. Estamos practicando porque el reino de los cielos nos viene a buscar. Aleluya, mi hermosa, Dios te gloria, we worship you, Jesus.